La lluvia ha lastrado la esperada recogida de alimentos, ropa y juguetes que ha tenido lugar a lo largo del día de hoy en el campus de la Universidad de Granada en Melilla. Aunque estaba previsto que la mayor parte de las actividades complementarias a la colecta se celebrasen en la explanada contigua a la cafetería, las inclemencias meteorológicas han obligado a trasladar algunas de ellas a la planta sotano del campus y a posponer las demás hasta la tarde. Pues en principio la habíamos organizado para hacer un rastrillo benéfico en las planadas de la universidad pero las inclemencias meteorológicas no las han impedido. Entonces lo que hemos hecho es trasladar lo que se podía aquí dentro, que es una degustación de bebidas, un stander balay, una venta de productos de dulces y salados para recaudar fondos para los dos orfelinatos y recogida de alimentos, juguetes y ropa. Con lo que no ha podido la lluvia, eso sí, es con la voluntad y el carácter solidario de los melillenses. En su mayoría los propios alumnos de la UGR quienes de forma paulatina han ido depositando sus donaciones y colaborando con los stands comerciales. Acabamos de comenzar y la verdad que está bien el número. Todavía queda por la tarde y creo que se llenarán las dos listas.